La gobernadora del Valle, Ilian Francisca Toro, anunció la creación de un Tecnocentro Cultural Somos Pacífico en Buenaventura y recursos para fortalecer el proceso que se adelanta en Cali. Durante la gala benéfica realizada por la Fundación Alvaralice, en busca de apoyo financiero, la mandataria sostuvo que el distrito se encargará de buscar el lote para que este proyecto sea una realidad. Queremos extender este Tecnocentro hacia Buenaventura. Ya precisamente hablamos con el alcalde municipal para dar el lote. Para María Eugenia Garcés, presidenta de la Fundación Alvaralice, el anuncio hecho por la gobernadora permite cerrar brechas sociales en Buenaventura. Emocionados, sin palabras, de felicidad, de cómo la gobernadora se entusiasmó. Artistas y chefs vinculados a este proyecto aseguran que es un sueño de paz hecho realidad. Los edificios de cemento no son nada sin el amor de la gente formándose. Es decir, es ese contenido el que hace que el Tecnocentro sea importante y la gobernadora lo entendió. Me parece extraordinario porque se está concientizando nuestras autoridades de que deben ayudar a la gente. Es la única forma de sacarlos del vicio. La mandataria departamental también anunció la consecución de 100 millones de pesos anuales para el Tecnocentro Somos Pacífico, que actualmente funciona en el Distrito de Agua Blanca de Cali. Es una institución súper importante que genera cultura en el Distrito de Agua Blanca, que tienen intercambios internacionales, que los jóvenes están dedicando su tiempo libre a la cultura, al arte. Realmente es como la estampilla de que este proyecto sí funciona, que este proyecto sí vale la pena. El proyecto del Tecnocentro Cultural Somos Pacífico nació en el año 2009 como un sueño de paz en el barrio Potrero Grande. El proyecto se creó con la misión de prevenir la violencia y promover la reconciliación a través de programas culturales.